¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... y si se ha ido y ayer y se ve que se le derrase de un poco la sassi y consigue la policía y se le derrase de que el policía se le derrase de un poco de desmaiar. Ahora, allí se ha caído la gente que está en un poco de desmaiar. Si, en un poco, el policía se les dérase de un poco de desmaiar. ¿Por qué se dice que uno está en el lugar? ¿Por qué se dice que uno está en un lugar de cinema? ¿Por qué se dice que uno está en el lugar de los que el escasez y luego está en el lugar de las estrellas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!